Desde la emisora online de la Diosesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy sábado 25 de febrero, la Iglesia Católica celebra los santos Luis Bersiglia y Calisto Caravario. Luis nació en Oliva, Jexi, el 5 de junio de 1873. En 1885 llegó a Turín para estudiar veterinaria. Se convierte en salesiano en 1895. Recibe la ordenación. Calisto nació en Cournec, el 8 de junio de 1903. Todavía siendo clérigo, fue enviado como misionero a Macao, China. En 1930, Monseñor Bersiglia y el Padre Caravario viajan a China. Son apresados y fusilados por piratas. Son canonizados el 1 de octubre de 2000.